Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Gracias por ver! Rafael Díaz, Rolando Robles, Samuel Sánchez, Comentarista del Año. ¡Los nominados! Eso sí tienen la boca fuerte todos. Son gente que dicen la verdad frontalmente. Ellos tienen los pantalones bien apretados, unas buenas correas. Así es. Vamos a ver quién es el ganador en la categoría Comentarista de Noticias del Año. Y corresponde a... Pedro Aguiar de La Verdad Hablada. El fuerte aplauso para Pedro. Por favor, ¿dónde está Pedro? ¡Buenas tardes, New York! ¡Buenas tardes, New Jersey! ¿Cómo están, mi gente de Conérico? Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el día 14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Atención, Brooklyn, Queen, Manhattan, Bronx, Junkel, New Rochelle, Wachete Counting, Jersey City, Union City, Long Island, Staten Island, Noor, Pasey, Patterson, Pelsamboy, Waterbury, Fort Lee, Hartford y Fartan Mas. 10.14 de óptimo. Canal América, acabando a nivel triestatal. Saludos, saludos, república dominicana, que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la república dominicana. Canal 58 de Artis y 68 de Claro. En todo el territorio nacional, por el 1.15 de Telecable Wynn. En San Francisco de Macorís, por el 3.07 de Telenol. Saludos, saludos, saludos a mi gente del mundo. Sí, del mundo. Que nos están escuchando por The Frente Radio punto com. La poderosa de la radio de New York. La voz de Dios y, por ende, la voz del pueblo. Primeramente, pedirle a papá Dios que nos dé mucha, mucha fuerza espiritual, mucha sabiduría, pero sobre todo, mucha humildad. Pasamos inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están, en la vega, Don Ernesto, Don Jesús, en la capital del mundo, New York, La Babel de Hierro, La Gran Manzana, Don Jorge Rodríguez, Don Cornelio Olivo, el que más sabe de deporte, el sultán, Gabriel Balcácer, Y, la que mejor lee la noticia, en la capital del mundo, New York, Alesa Castillo. Hoy es viernes, hoy está contenta, porque hoy es día de pago. Adelante, Alesa, con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy, en La Verdad Hablada. Otro subsidio de 565.7 millones, para evitar alzas de combustibles. Delegación de República Dominicana, tratará, sobre crisis Haití, con autoridades canadienses. Presidente Dominicano, supervisa, labores en zona de inundaciones. Condenan a 30 años de cárcel, hombre que mató a otro de una pedrada. Aumenta a 34 cifra de fallecidos, por la explosión en San Cristóbal. Kremlin niega que haya muerto a Prigocin, es absoluta mentira. La Unión Europea sobre muerte de Prigocin, nada salga de Rusia es creíble. En Estados Unidos, Kree Prigocin ha muerto por descarta, fuera por un misil. Expresidente Trump sale de cárcel, bajo fianza de 200 mil dólares. Varían medida de coerción al ex, procurador Jean Alain Rodríguez. Designan un nuevo comandante, general de la Armada Dominicana. Gobierno usará fondos especiales, para paliar efectos de Franklin. La tormenta dañó 4 mil tareas de Banano, en República Dominicana. Educación asegura entregó libros textos, ratifica clases inicia lunes. Vagan a 10 las provincias República Dominicana en alerta amarilla, 22 pasan a verde. El Partido de la Liberación Dominicana, aplaza sin fecha la marcha que había convocado para este sábado. El pacto indigno es un peligro, para la nación. Alianza política traída, por los moños. Soldados Ucrania habrían, fusilado compañeros desertaron en Gershon. China critica última iniciativa de ventas, de armas de Estados Unidos en Tajuan. Putin rompe el silencio, promete investigar la muerte de Prigocin. Zelensky niega la implicación en el accidente, mortal de Prigocin. En Estados Unidos, Trump vuelve a Twitter, por primera vez desde 2021. Las reinas del Caribe, siguen invictas en el final 6 de voleibol. Negocian con los Mets serie entre Licey, y Adilas en New York. Licey anuncia su staff de coaches, para próxima temporada béisbol. Popular, primer banco dominicano entre mil mejores del mundo. Energía y minas dice red eléctrica, del país ha vuelto a la normalidad. ProDominicana, busca negocios con sectar DNS a Tresho o Estados Unidos. AES Dominicana es seleccionada, líder en ranking energía en República Dominicana. Destacan fuertes vínculos de cooperación, Congreso de Nueva York y República Dominicana. Fundación Cultural Latin Grammy, otorga beca Nikihama a pianista dominicano. En Estados Unidos, embajador Josué F. Ayo se despide, de su misión en la Organización de los Estados Americanos. En Nueva York, el Partido de la Liberación Dominicano, juramenta sus comités intermedios y de bases. En Panamá, presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, afirma poderes judiciales deben ser fuertes. Piden abrir una investigación, contra un policía de Haití. Delegación de Kenia, concluye misión de evaluación en Haití. Gobierno pide a población de Haití, luchar contra la inseguridad. Salud Pública confirma 160 casos, COVID-19 en últimos 7 días. Grupo de Estudios Odontológicos, eligen nueva directiva de 2023 a 2025. ¡Excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones, cuánta noticia! ¡Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares! ¡Adelante! Presidente Dominicano supervisa labores en zona de inundaciones. ¡Excelente! ¡Mirando con los ojos de la verdad! ¡Adelante, presidente! ¡Pues bien, señores! ¡Excelente, excelente! ¡Seguimos, seguimos! ¡Qué más tenemos! ¡El presidente Trump sale de la cárcel bajo fianza de 200 mil pesos. ¡Trón, trón, 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 trón! ¡De nuevo, sin dar un chele aquí en La Verdad Hablada! Y tengo que hablar todos los días de Trump, Trump. ¡Vamos con Trump! ¡Trón, de nuevo! ¡Bueno, excelente, excelente! ¡Qué más tenemos, producción! ¡Qué más tenemos! ¡Otro subsidio de 567 millones para evitar alza de combustible! ¡Bueno! ¡Bueno, presidente! ¡Ya hay que parar eso! ¡Ya hay que ir parando eso! ¡Ya! Yo sé que estamos ahí en un año electoral, pero... ¡Ya hay que ir, porque la verdad que lo que va a usted a coger después del 24, si se queda ahí, va a ser un problemita serio, serio a nivel económico. No va a ser fácil, eso es el último, ese último año. Pero, está un año de elecciones, eso está bien, hay que... ¿Cómo le suben el combustible a la gente ahora? Bueno, ¡seguimos, seguimos! Delegación de República Dominicana tratará sobre crisis Haití. Con autoridades canadienses, que era verdad, que van como guapotes, y después vienen chiquiticos. Bueno, ya usted sabe. ¡Adelante! ¡Seguimos! Vamos a ver si negocian bien. Condenan a 30 años de cárcel, hombre que mató a otros de una pedrada. ¡Ay, Dios mío! Estaba David y Goliat, en el siglo XXIII. David y Goliat. Bueno, me voy inmediatamente para La Vega. No me voy a parar en Bonamo. El Neto tiene grandes informaciones para los que estamos aquí y nos va a decir lo que está pasando allá en la República Dominicana. ¡Adelante, El Neto! Todo está listo para recibir al público en la Plaza de la Cultura este viernes 25 de agosto, en el marco de la XXV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, que se extenderá hasta el lunes 4 de septiembre. El Banco Popular Dominicano ascendió en un solo año un total de 44 posiciones en la lista de los mil mejores bancos del mundo de la revista financiera de Banker, ubicándose en la casilla 739. La jueza del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, ordenó que le sea asignado un defensor público a Lizón de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, uno de los vinculados a la muerte del joven Joshua Omar Fernández. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mantuvo el arresto domiciliario que mantiene confinado a su residencia al exprocurador Jean Alain Rodríguez, que podrá ir a su oficina a trabajar los miércoles y jueves, de 8 en punto de la mañana a 6 en punto de la tarde. Fueron sepultados en el cementerio municipal de Ayahuate los restos de la víctima número 33 de la explosión de San Cristóbal del pasado 14 de agosto. La mujer recibía atenciones médicas en el hospital Ney Arias Lora y murió este jueves. Durante las últimas 36 horas, la Alcaldía del Distrito Nacional ha recibido y atendido un total de 247 denuncias por eventualidades y emergencias durante el paso de la tormenta Franklin. En Sabana de la Mar, varias viviendas están al punto de colapsar tras las fuertes lluvias que afectaron esas edificaciones, por lo que piden a las autoridades ir en su auxilio. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, visitó la zona agrícola afectada por la tormenta tropical Franklin en Azuá, para hacer un levantamiento de los daños causados y llevar soluciones inmediatas. En la zona agrícola de las comunidades Los Tramojos y Finca 6, en Azuá, el paso de tormenta Franklin causa daños a la agricultura. El pacto de alianza firmado entre el PLD, el PRD y la Fuerza de Pueblo continúa generando reacciones entre legisladores de las distintas organizaciones políticas, algunos de los cuales vaticinan que el pacto tiene muy pocas posibilidades de ser exitoso en términos electorales. La empresa Ede Sur Dominicana informó que corrigió el 100% de los circuitos impactados por la tormenta Franklin en territorio bajo su responsabilidad. Bueno, seguimos, seguimos. Dios mío, el neto, cuántas informaciones, cuánta noticia, Dios santo. Todo lo que yo digo para informarnos de todo lo que está pasando aquí, allá en la República Dominicana, a los que estamos aquí. Señores, vamos a un pequeño corte comercial. Vengo con mi tema. Busquen su agua, busquen su agua. Hoy es viernes de desahogo. Hoy nos vamos a desahogar aquí todo el mundo diciendo lo que no nos gusta de estos políticos. Si a ustedes les gustó, esa alianza de Danilo, Lionel, Miguel Vargas, Dios mío. Y ese pueblo tendrá la, yo no sé, de votar de que de nuevo por esa gente. Ah, no, yo no sé, no. Ahorita vamos a hablar de eso. Le meto un poquito de agua. Por primera vez la expansión de Summit Street en los cinco condados. La buena administración se siente como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final, la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida. Después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos tres años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad. Tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Hi, I'm Ashwin Vasen, the city's doctor. And I'm New York City Schools Chancellor David Banks. And your friends at school want to tell you something. I need you at reading time. We need you at basketball. We need you at lunch. In music. We need you in science. We need you in school with us. We all want to see you in school. Have your parents talk to your doctor about routine school vaccines. You'll need all of them to come to school. Get your shots. COVID-19 too. Safe, effective and easy to access. Vaccines are the best way to stay healthy this school year. We want to see you in school. And so do your friends. For more information, go to nyc.gov slash help and search student vaccines. Oh. 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 Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad, ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Por fin el Condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, judas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor. El salón de eventos más importante del Bronx. 17.00 Giron Avenue, Bronx, New York. Con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Canal América, felicita a los ganadores de los premios Primavera 2023. Pedro Aguiar, como comentarista de noticias del año. Rafael Bombabrito, como presentador del año. Y el premio especial, Buenaerge Linares. Canal América, pateando por los 400. Un canal de grandes ligas. Fue bien, señores, el neto, ponme ahí el hombre con el botellón, desahogándose. Hoy viernes desahogo, el hombre se estaba ahogando. Agarró un botellón de agua allá en Santiago, en La Vega, y se pegó ahí para desahogarse, porque si no se quemaba. Señores, yo me voy a desahogar, en lo que el neto busca al amigo que se desahogó con el botellón. Voy a comenzar mi desahogo de hoy viernes con... Ahí está, ahí está, ahí está el hombre, ahí está el hombre. Yo me desahogo con este, con este, no con un botellón, sino con este, con este vaso, con esta copa grande. Voy de una inmediatamente, señores. Yo me quiero desahogar, yo me quiero desahogar con esos ministros, con esos ministros que el presidente diciendo que la República Dominicana no puede cargar con Haití, porque es un país pobre. Estos ministros que están al lado del presidente Abinader, están diciendo y haciendo todo lo contrario. Es el caso del director de educación, que ahora tiene una resolución en la cual, el neto, esa resolución, pueden inscribirse todos los niños sin arte de nacimiento. Lo que están haciendo ahora, llevando por fulgones, muchachitos, porque están cerrados en la escuela de Haití, inscribiéndose en la República Dominicana. ¿Eh? Y entonces, díganme usted, dándole su desayuno, dándole todo, su merienda. ¿Ustedes creen que van a volver para Haití? Pues no solamente eso. Esa resolución dice que si esos niños lo inscriben en la República Dominicana, hay que dejar en el país también al papá y la mamá. Eso no va corte con lo que dice el presidente, porque ahí estamos demostrando nosotros que tenemos dinero de más en educación, que estamos en condiciones óptimas. Cuando sabemos que hay escuelas ahí, que están en condiciones, mire, no óptimas, que están cayendo en el país. Entonces, un país totalmente pobre, un desayuno a veces pobre que están dando a los niños. Entonces, ¿por qué hacen eso esos funcionarios? Eso no va como que no te acorde y no me voy a callar con eso. Quería desahogarme. Y son muchos los ministros ahí que están hablando en contra y a favor de los haitianos. Son muchos que apoyan a los haitianos en la República Dominicana con un discurso diferente al presidente. Entonces, eso me quería desahogar. Otra cosa que me quiero desahogar, pero un desahogo positivo, porque lo empezamos aquí en este programa. Le hicimos un llamado de manera responsable a la policía de Nueva York que tenían que recoger toda esa pasola que llevaron de República Dominicana. Y miren cómo andan ahí en un camión de basura, tirándola ahí mismo toda la pasola, recogiéndola en el Bron, en Manhattan, en la policía. Como que no van a venir a este país a hacer vagabundería y hacer lo mismo que hacen en la República Dominicana. Este es un país que tiene leyes y es estricto. Y yo sabía que la policía de Nueva York no iba, bajo ningún concepto, a tolerar ese bandidaje. Ese bandidaje. Que lo vayan a hacer para allá, poniéndonos a esos hombres y mujeres buenas, trabajadoras de aquí, poniéndolo de ridículo a esa gente, de que robándose celulares, arrancando cadenas, llevándose la cartera de las mujeres. Vayan para allá, para el patio. Gracias. Gracias a Irani Rodríguez. Gracias a Eri Adán. Gracias a Edward, el nuevo jefe de la policía. Ponme ahí el leto, caramba, para que la gente vea. La están recogiendo, la pasola ahí, la policía, entrándole en camiones. ¿Eh? Quería desahogarme porque venían con ese tigeraje para acá. Aquí no. Aquí no. Aquí no le vamos a soportar. Esa vagabundería. Vayan a hacerla por otro lado. Soy allá que la policía es blandita. Este país, ahí con los camiones, se llevan y la están haciendo chatarra de una vez. O sea, no es que ellos que no. Chatarra inmediatamente. Chatarrita. Porque no se la devuelven. Chatarra. Si es que bien hecho. Y vamos a seguir con ese operativo en contra de la pasola. Porque estaba poniendo a miles y miles de dominicanos trabajadores. Trabajando como tacita. Trabajando con dueños de bodegas. Con dueños supermercados. ¿Eh? Trabajando en hospitales. En el Previteria. Trabajando en Montefiore. Un lote de dominicanos serios. ¿Eh? Y estos sinvergüenzas querían venir aquí con esa vagabundería. ¿Eh? Venía a atracar. Estaban atracando en el bron. Aquí no. Mano dura, policía de Nueva York. Mano dura. Nosotros lo apoyamos. Totalmente. Y otra cosa ya para el último desahogo mío es el último desahogo mío es con los guardias que están en la frontera. Eso no anda bien. Eso no anda bien. Sabemos que es una mafia que está ahí desde Trujillo. Que antes cuando Trujillo. No estaba esa mafia, no estaba esa mafia, no. Esa mafia llegó con Balaguer. Vamos a ser serios. Y responsables, como siempre lo hemos sido. Esa mafia llegó cuando Balaguer. Y todavía con Balaguer, Balaguer a todas con mano dura. Eso vino, la vagabundería vino con los gobiernos del PRD y del PLD. Ahí fue que vino ese negocio en la frontera. Porque yo recuerdo que anteriormente yo iba a decir a mi abuelo que cuando mandaban un guardia para la frontera era de castigo. Vaya, mándalo para la frontera ese vagamundo. Cuando hacía algo malo. Ahora no. Ahora cuando usted manda un guardia para la frontera lo está premiando. Porque ese guardia viene rico. Millonario. Ahora los guardias pelean para que lo manden para la frontera. Yo me quiero desahogar porque en verdad no han hecho su trabajo. Ayer era una señora y dijo, y esa es la realidad. Todas las esquinas, en todos los barrios, en los bateyes, en la romana, en Higüey. Lleno de haitiano el país. Hay millones de haitianos. Y esos guardias que están en la frontera lo que están haciendo es negocio. Negocio. Están confabulados. Y están pasando miles y miles de haitianos, de palturientas, de niños para inscribirlo en la secuela. Presidente, abre el ojo. Porque usted está predicando una cosa y esos guardias que están en la frontera están haciendo otra. Ahora que está pasando gente para República Dominicana. Ahora que está pasando haitiano para el país. Esa es la realidad. Y usted dedica haciendo velja y haciendo cosas. Y esos tigres haciéndose millonario. Porque no hay más. Entonces nadie me. Miren, señores. Ahí agarraron a usted una jipeta que iban 13 y 14. Esa es la que agarran. Pero ahí pasan diariamente, diariamente pasan 20, 25, 40, 50 jipetas llenas de haitianos. Así es que quiero desahogarme con el jefe de la Fuerza Armada. Quiero desahogarme con todos esos guardias sinvergüencia, traidores de la patria. Porque es una traición que le están haciendo a la patria. Ustedes no se recuerdan cuando en el año 1822 los haitianos nos pusieron el yugo. El pie en el cocote a los dominicanos durante 22 años. Dándonos hasta golpes de ploplo. Se le olvidó eso. Eso guardia hay que cogerlo y llevarlo para el parque independencia. Y jugarlo como traidores de la patria. Porque ya el país no aguanta más. Es un desastre lo que hay en el país. En cualquier momento, el presidente que tenemos nosotros en la República Dominicana va a ser un presidente haitiano. Lo digo de manera responsable. Y no es que soy un hombre racista. Pero el negocio que están haciendo los guardias. Tenía que desahogarme con eso. Tenía que desahogarme. Y ahora, tirando resoluciones. Es un negocio que hay. Le quitan 200, 300 dólares a la palturienta. Atención, República Dominicana. Le quitan por cinco niños. Quitan 400 dólares para pasarlo para la República Dominicana. Es un negocio. Y los haitianos, como ese país, está insoportable. Pagan lo que sea por salir de ahí. No es que estoy en contra de los niños. Lo que estoy llamando es a esos guardias que el presidente dijo que habían 12 mil. Y yo creo que ahí no hay ni mil. 12 mil y ahí no hay ni mil. Porque ahora es que están pasando haitianos para la República Dominicana. Es un vasito de agua. Me estoy, me estoy asfixiando, me estoy desahogando de tantas cosas que uno ve en ese país. Vamos a comerciales y vengo con ustedes, como hoy es viernes de desahogo, para que ustedes se desahoguen. Así como me desahogué yo. Me desahogué con esos tigres que estaban poniendo de redajo al nombre de los dominicanos serios. Millones de dominicanos serios que habemos aquí, trabajadores. Y va a venir un grupito a hacer vagabundería aquí en Nueva York. Cojan para allá, que aquí no se le va a dar. Gracias a la policía de Nueva York. Vamos a comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class. 212-304-11. La buena administración se siente como la alegría que siente el Padre Daniel. Porque al final, la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida. Después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos tres años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti. Con transparencia y honestidad. Para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech, solo debes llamar al 718-663-2000. Y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recoges una sola vez y recoges 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc. Esto es ganar-ganar por todos lados. Paquetech. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia frotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Row, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra frotilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Canal América, felicita a los ganadores de los premios Primavera 2023. Pedro Aguiar, como comentarista de noticias del año. Rafael Bomba Brito, como presentador del año. Y el premio especial, Bonaerge Linares. Canal América, pateando por los 400. Un canal de grandes ligas. ¡Excelente, excelente! Ponme el número telefónico. ¡Ay, quiero que se desahoguen! ¡Desahoguense, señores, que hoy es viernes! ¡Buena! Valentín Reyes. ¡Buenas noches, Valentín! ¡Buenas noches, Valentín! Mi desahogo, Aguiar, es con la ONU. Este organismo es un organismo inquietidor. Ellos no están para resolver problemas. De acuerdo con usted. ¡Desahógase! ¡Déle duro a esa gente! ¡Déle duro, Valentín! ¡Esto no están haciendo nada! Ellos no están haciendo nada. Lo que yo propongo es que República Dominicana busque naciones a mí. Para ver cómo el problema de Haití se divide en la alta población que hay. Y que instaure un gobierno por ellos mismos a ayudarlos. Porque ya nosotros tenemos una parte. Pero debe haber una inmigración a varias naciones que quieran ayudar a los haitianos. Porque ya nosotros no podemos. Y estos militares que están perdiendo con el sagrado deben de llevarse al paredón. Por traidoras a la patria. ¡Gracias! ¡Bebe agua, Valentín! ¡Ay, Dios mío, Valentín! ¡Desahógase! ¡Ay, Dios santo! ¡Buena, desahóguense! ¡Buena! Buena noche, hermano. ¡Dígale al mundo quién nos habla! Yo sé quién es, pero hay un millón de gente que está tan nuevo hoy. ¡Dígale al mundo! ¡Le habla a Víctor de John, que hermano! ¡Ese es de lo mío! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Amén! ¡Víctor de desahogo! ¡Hay una trilogía ahí dura de que Leónel, Miguel Vargas y Danilo Medina! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Bueno, tu dama! Eso prácticamente, el pueblo dominicano tiene su escudo y su bandera, Dios, patria y libertad, y con una Biblia en el centro, donde saben que los tres macoteros del mal del Apocalipsis, Danilo, Leónel y Miguel, no pueden volver nunca más en el poder. No somos olvidadizos a la memoria de daño destructiva que hicieron esa vetia infernale a su pueblo. No podemos nunca retroceder, el pueblo dominicano, a la maldad que hicieron esa gente. Una de las leyes peores que hicieron esa gente prácticamente fue darle documento a todos los haitianos. Yo no voy en contra de la inmigración, porque yo soy inmigrante también, pero sí voy en contra de la delincuencia de poderes de los mismos dominicanos que están entregando el país. Muchas gracias, pueblo dominicano. Si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer ninguno de ellos. Muchas gracias. ¡Ay, Dios mío! ¡Me bajas agua, Víctor! ¡Me bajas agua! ¡Buena! ¡Mamacita! ¡Buena! ¡Buena! ¡Opinal ahí! ¡Diga su nombre primero! ¡Que tú no hay que opinar ahí, no! ¡Hay que decir su nombre aquí! ¡Ah, no! ¡Alberto! ¡Alberto! ¿De dónde? ¡De New Jersey! ¡Desahógese, Alberto! ¡Desahógese! ¡No, Guau! ¡Va a desahogar ahí! Yo primeramente me voy a desahogar con los comunicadores dominicanos, que todo es una chercha. Nada, son pocos los comunicadores dominicanos, que lo que dan es vergüenza, porque siempre están con una chercha, dicen verdad, con chercha, mentira, con chercha, tienen que ser serios para que eduquen, para que así el pueblo dominicano se eduque y aprendan, no que se pandezcan ignorantes. Gracias, nos tiró fuego a nosotros los comunicadores, eso es verdad, hay muchos que se venden. Sí, cogen cheque. ¡Buena! Buena, 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 le habla el peñonero. ¡Ay, peñonero! El peñonero de Belbrón, el peñonero. Oiga, es la verdad, Miguel Varga, Danilo y Leonel son tres delincuentes, que no ve que Leonel fue a Haití a construir una escuela, lo iban a matar porque él quería que los haitianos votaran por él, lo iba a comprar con esa escuela. Pero son tres delincuentes, Miguel Varga no puede hablar. Un delincuente que acabó en Malvella, ese es un delincuente que busca esos cuartos que se robó en aquellos años. ¡Ladrones, los tres, son tres ladrones! ¡Ay, ya, llévatelo ahí, bien santísimo, este hombre! ¡Es beba agua! ¡Buena, ahí, bien santísimo! Buenas noches, a viajes, el limpijado es tuyo, a viajes. Pero vamos a hablar de la hermana de nuestro presidente, Luis Abinader, que ha vendido más de 4.000 visas a esa gente de allá, de los países extraños que están peleando ahora, de ir a estos dositos, talibanes, que le ha vendido y la están jugando porque ha vendido con toda la visa de esos países. No, eso no es verdad. Hablemos de eso también, que nada más nos ha echado. No, de todo, no, porque no te... ¡Ey, ey! Es que eso no es verdad, eso no es verdad. Eso no es verdad, el limpijado. ¿Puedo estar subiendo la noticia de CNN? No, 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 yo conozco a doña Rita, no, eso no es verdad. Eso no es verdad, eso no es verdad. Yo conozco mi cabeza ahí. Nosotros conocían a esa gente, esa gente son diferentes, a viajes. Nosotros conocíamos a esa gente. La media hermana de Luis Abinader está vendiendo toda la visa de Irai. Bueno, será una media hermana, pero no el más. Cuídate por ahí, ay, ay, se te quiere. Gracias, gracias, te voy a averiguarlo bien. Gracias, hermano. Hay que desahogarse con la verdad. Buena, buena, no con inventos. Aló, buenas noches, profeta. Yo le voy a decir algo. Hay tantas cosas. Sobre los niños de Haití, no están supuesto a dar clases en Santo Domingo, República Dominicana. Demasiados muchachos en Santo Domingo para cargar la carga a los haitianos. No, no, no hay nadie que se ponga los pantalones y vote el jefe que está administrando eso, guardia. Esos se están vendiendo, pasando todos los haitianos. Esa es una realidad. Pero sí le voy a decir algo. Leonel, Danilo y Miguel no están supuesto a estar sueltos, sino presos por lo que ellos han hecho. Ellos han robado mucho al país. Y que hay una justicia independiente. ¿Por qué no nos meten presos a ellos? Y a esta muchacha, Yomaira Medina, que no le han hecho nada y se robó con la mochila 1.300 millones de pesos. Buenas noches. Bebas agua, bebas agua, bebas agua, bebas agua, bebas agua. Que el hombre me dijo que no quiere chelcha en los programas, eh. Bueno, bebas agua, pero hoy viene desahogo, señores. Vamos a estar toda la semana. Hay que coger el día para no relajarse, boté el estrés. Buenas noches, mi hermano. Díganle al mundo quién nos habla y de dónde, por favor. Le habla Osnóvil Tejeda. Soy de Guacanata, ven y vivo aquí en Brooklyn, Nueva York. Cuatro años más y después hablamos, mi hermano. Cuatro años más y después hablamos. Ay, Dios mío. Gracias, Brooklyn. Ay, es santísima. Dije cuatro años más y después hablamos. Ay, Dios santo. Tienen los huevos pesados estos muchachos. Buenas. Les abóguense. ¿Cómo estás? Buenas. Díganle al mundo. ¿Cómo estás? No, diga su nombre. Cuatro años más y después hablamos. Y hay que meterlos presos a esos tres ladrones. Miguel, Lione y Danilo. Tres ladrones. Ay, bien santísimo. Ya. Gracias. Ya van a cerrar el programa, señores. Esa gente no la ha condenado. Esa gente no ha venido a la justicia todavía. Yo no le puedo decir ladrón. Tienen que tener cuidado. Eh, buena. Aló. 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 Sí, adelante. Sí, ya no. Viernes. Oiga, yo llamé ahorita. Es Alberto. No, respeto para usted. No lo coja para usted. Yo estoy hablando con los chelciadores. Y allá. Ah, gracias, 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 gracias. No, usted sabe que. Gracias, don Alberto. Gracias, gracias. Se le quiere. No, no. Y otra. Gracias. Gracias. Hay que coger un día para uno desahogarse. Porque uno pasa el lunes, viernes, lunes, jueves, lunes, martes, miércoles, jueves. Buena. Buena. Es un vento de mi gente. Y por fin me dejaron hablar. Ey, Humberto. Humberto, caramba. ¿Y qué es lo que pasa? Me ha votado. El teléfono me entra y yo llamo todo día. 18 marco y por fin dejan hoy. Ese es mi desahogo. Adelante, Humberto. El otro desahogo es, don Pedro, que ahí están. Están los que hicieron todas las reuniones. Los tres moqueteros. Los tres moqueteros saben que no salen con el hombre. Tienen la encuesta en la mano. La encuesta se vio ahí en Nueva York. Que usted mismo tenía miedo y temor. Que usted lo dijo y lo manifestó. El pueblo no es bruto. Ese pueblo está equivocado la gente. Ese pueblo cambió. No, no, pero Humberto, lo que yo dije es que, Humberto, lo que yo dije, Humberto, lo que yo dije es que los perremeítas aquí nos estaban llamando. Pero ya se despertaron a llamar porque no estaban trabajando, estaban vasos caídos. Eso fue lo que yo dije de aquí de Nueva York, pero eso, 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 lo que había que era coger a Luis y convocarlo, que usted tiene poder, porque yo estoy loco, porque yo vaya usando domingo a ver como árbol con un verdugo allá que yo sé que me va a dejar llegar para que usted vea que si a usted no lo van a llamar. Hay gente, mucha gente afuera que son de Luis, que Luis tiene compromiso con ellos, que había que decírselo a él. Gracias, don Humberto, gracias, don Humberto, que Dios lo bendiga. Se den los míos. Buena, viernes de desahogo. Buena, desahógese. Oye, yo soy. Buena. Buena. Sí, adelante. Yo estoy llamando para algo. Buena, buena. Entonces, tú le desahogó que ni Jessy te estás llamando para decirte que el partido de Pérez de Leonel Fernández está recaudando goma para hacer campaña. ¿Cómo? ¿Recaudando goma? Sí. Bueno, gracias. Señores, es un desahogo. Hay que desahogarse con la verdad, ¿eh? Con pruebas. Esta es la verdad hablada. No va a ir desahogo con mentiras. Todo lo que yo le digo a usted es la verdad aquí. Buena. Buena. Buena noche, licenciado. ¿Cómo está usted? Ay, Dios mío. Hoy sí estoy contento. Cuánta gente mía, Humberto, Neida. Desahóguese, por favor, hoy viernes. Desahóguese, Neida. Sí, me voy a desahogar. Cuántas cosas que estamos viendo. Voy a desahogar. Aquí, allá. Yo me voy a desahogar. Yo me voy a desahogar. Yo me voy a desahogar. Esas tres, esas tres mancorlas, son unos sinvergüenzos rastreros. O ellos, Dios los críe y ellos se juntan. Yo lo dije hace tiempo. Que ellos, a la corta o a la larga, se iban a juntar. Déjeme decirlo. Que usted sabe lo que es. Que alguien que está dando la orden. O alguien que está apoyando esa vagamundería. De 500 mil, muchachito, de Haití para allá y los de allá parado. Eso no es justo. Eso no es justo que no hagan eso. Dando clases en blog. En muchos pueblos. En un blog. En Cuba. En Cuba. El libertador de Cuba. Dijo. Dijo. Mejor tener patria. Que no tener, que no tener ninguna de las cosas. Pero tener patria, tener valor y ser patriota. Eso es lo que nos tenemos que hacer. A ver, hombres que tengan todavía. Los que tienen los hombres. Pero grandes, grandes, grandes. ¿Tú me entiendes? Ya, ya, Oneida. Ya, por favor. Beba agua, por favor. Ay, Dios mío. Beba agua. Beba agua. Me voy para comerciales. Oneida está indignada. Eh, con los hombres de patria. Gracias, Oneida. Vamos a comerciales. Beverly Hills Manor. Beverly Hills Manor. El salón de eventos más importante del Bronx. 17.00 Giron Avenue, Bronx, New York. Con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recogí una sola vez y recogí 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc. Esto es ganar-ganar por todos lados. Paquetech. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia frotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Row, en nuestro nuevo local. Donde podemos ofrecerle mejor servicio, con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra frotilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Canal América, felicita a los ganadores de los premios Primavera 2023. Pedro Aguiar, como comentarista de noticias del año. Rafael Bomba Brito, como presentador del año. Y el premio especial, Bonaerge Linares. Canal América, batiando por los 400. Un canal de grandes ligas. Señoras y señores, las llamadas están así. La gente se quiere desahogar, pero no hay tiempo para más. Sean felices en oro. Vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta el lunes, si Dios no lo permite, pasen un buen fin de semana. Y nos vemos el lunes con el lunes de encuesta. ¿Cuánta gente se desahogaron hoy? Dios mío. Bendiciones.